Partieron. Partieron. Carl Rock. Décimo tercero, Westerfield. Décimo cuarto, Kirch Royal. Último el magia. Dos cuerpos. Tranquilo Ronaldo sigue en el primer lugar. Mantiene un cuerpo. Lo aumenta cuerpo y medio. En la última curva. Segundo de la escaloneta. Tercero, Borchup. Igual por los palos. A dos cuerpos. Cuarto. Por fuera de Rodriguán. Están entrando a tierra derecha. Tranquilo Ronaldo en la delantera. Mantiene cuerpo y medio. Segundo de la escaloneta. Tercero por fuera de Rodriguán. Cuarto. Acierto de Rodriguán. En el quinto Gran Pepe por el centro. Tranquilo Ronaldo aumentó su ventaja. Dos cuerpos. Borchup igual por fuera pasa al segundo lugar. Este comienza a cortar distancia. Por el centro Gran Pepe. Borchup igual sigue a cortar distancia. Tranquilo Ronaldo se mantiene con ventaja de pescuezo. Borchup igual pasó al primer lugar. Al segundo Gran Pepe por el centro. Borchup igual la delantera. Mantiene medio cuerpo. Segundo Gran Pepe. Borchup igual sigue con ventaja. Ahora Borchup igual. A Gran Pepe. Tercero tardíamente subió Westerfield. El cuarto por fuera de Rodriguán. Quinto. Carroc. En el sexto quedó por el centro. Tranquilo Ronaldo. En el séptimo Practical City. Octavo Grumontro. En el noveno Key Royal. Décimo por el día. Último lugar es para Lady Chrome. El Maki. Lady Astor. Seeking the Soul. El Maki. 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 La Baja. El Maki. El Maki. ¡Gracias por ver el video! Sexto, Practical City, séptimo, Creumontro, Vestado, Gran Pepe, noveno por el día. Décimo, Lady Astor, un décimo, Seeking the Soul. En el dúo décimo, Carrock. Décimo, tercero, Westerfield. Décimo, cuarto, Kiss Royal. Último, el Magui, a dos cuerpos. Tranquilo, Ronaldo sigue en el primer lugar, mantiene un cuerpo. Lo aumenta cuerpo y medio. En la última curva, segundo, la escaloneta. Tercero, Borchum, igual por los palos a dos cuerpos. Cuarto, por fuera de Roderick, Guantan entrando a tierra derecha. Tranquilo, Ronaldo en la delantera. Mantiene cuerpo y medio, segundo, la escaloneta. Tercero, por fuera, Borchum, igual. Cuarto, a cientos de Roderick, Guantan. En el quinto, Gran Pepe, por el centro. Tranquilo, Ronaldo aumentó su ventaja a dos cuerpos. Borchum, igual por fuera, pasa al segundo lugar. Este comienza a cortar distancia. Por el centro, Gran Pepe. Borchum, igual sigue a cortar distancia. Tranquilo, Ronaldo se mantiene con ventaja de pescueso. Borchum, igual pasó al primer lugar. Al segundo, Gran Pepe, por el centro. Borchum, igual la delantera. Mantiene medio cuerpo. Segundo, Gran Pepe. Borchum, igual sigue con ventaja. Ahora Borchum, igual. A Gran Pepe, tercero, tardíamente subió a Westerfield. El cuarto, por fuera, The Roderick, Guantan. Quinto, Harrock. En el sexto, quedó por el centro. Tranquilo, Ronaldo. En el séptimo, práctica el cinto. Octavo, Gran Montro. En el noveno, Key Royal. Décimo, por el día. Último lugar es para Lady Chrome. El Maki, Lady Astor. Seek in the soul. El Maki, Lady Astor. El Maki, Lady Astor.